Cambiamos de información porque Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI anunció formalmente que el grupo Vinci con sede en Francia adquirió la totalidad del capital accionario de Aerodon, empresa concesionaria para la administración y operación de seis aeropuertos en la República Dominicana. Nicolás Norbert, presidente del grupo Vinci, expresó que está muy complacido de poder asumir el desarrollo de las terminales aéreas. El mismo resultado para un ingreso más grande en construcción, pero para una deuda, inversiones más grandes en concesiones, que es un modelo de inversiones privadas para 50 años, 30 años, 20 años para desarrollar un país con infraestructuras vitales de desarrollo del país. Es el modelo y ahora particularmente el desarrollo más importante en aeropuertos. Aerodon registró 4.5 millones de pasajeros en el 2015, servidos por 47 aerolíneas que conectan a la República Dominicana con 53 ciudades en el mundo.